Además que a mí, Dani, en lo personal, a mí me encanta operar en un set cómodo de operar. Sí, o sea, es correcto. Yo, por ejemplo, aquí con mis... Bueno, ustedes ven solo tres, pero en realidad son cuatro pantallas. La cuarta es con la que los sostengo a ustedes y la que comparto. Aunque yo sí quiero aclarar algo ahí, Dani, y es con dos pantallas yo sí puedo. Sí, con dos está bien. Claro, por ejemplo, realmente yo cuántas pantallas uso para hacer trading activo? Yo uso tres. ¿Por qué? Porque la cuarta, que es la que tengo acá, a mi lado derecho, vertical, es en la que tengo el software de transmisión y el chat, en el que estoy pendiente de todos sus comentarios. Exacto. Yo lo que tengo acá al frente es con la que opero y solo esta. La que tengo acá el portátil es donde te tengo a ti y solo a ti, nada más. Exacto. Y al lado, la que tengo esta, la de la cámara, es trading view. Aquí los tengo, o sea, para ser ahí de más ahí en el YouTube. Exacto, entonces... Y para subir las hipótesis al disco, ya, a nuestro grupo personal, ya. Eso es. Ahora, lo que yo digo es, con dos pantallas está bien. Correcto. ¿Tres? Pues chévere, si tienes tres, pero con dos está perfecto. Una sí me parece poco porque me parece importante por lo menos tener una referencia de marco temporal más amplio, diferente a la que estás operando en un marco temporal más pequeño. Siempre me parece importante tener como esa referencia. Ahora, yo tengo tres, entonces ¿yo qué hago? O sea, tres para trading. Yo tengo en una marco temporal amplio. Amplio para mí es 15 minutos, 5 minutos. En otra es en la que opero, que la estoy cambiando de arriba para abajo, es la que estoy moviendo. Y la vertical que me ayuda a tener en pantalla el movimiento de velas de segundos en ambos activos. Y es vertical, precisamente la tengo vertical, es porque una activo va arriba y el otro activo lo tengo abajo. Me parece muy cómodo de esa forma. Pero yo perfectamente podría operar sin necesidad de la pantalla en donde tengo TradingView. ¿Por qué? Correcto. Porque el gráfico de TradingView es un gráfico de 5, 15 minutos que yo eventualmente puedo ir revisando y acordándome de las zonas. Ahora, simplemente ¿qué pasa? Que es muchísimo más cómodo yo tenerlo todo el tiempo ahí sin tener que minimizar una ventana y abrir la otra. Simplemente hago un movimiento de cabeza y ya estoy en el gráfico y hago un movimiento de cabeza y ya estoy en el otro gráfico. Es como un poco comodidad, ¿sí? Pero no es necesario. Comodidad. También he visto gente que critica mucho que no necesitaría tener 2, 3, 4 pantallas. Pues brother, sí, pero con una es que es un poco incómodo. Claro, con una, por ejemplo, sobre todo cuando haces scalping, si tú en un gráfico te bajas, subes de temporalidad más bien de segundos a minutos y después vuelves a segundos, quizás cuando vuelvas a segundos se te fue una oportunidad. Mira, entonces sí, depende también del estilo de trading y en eso podría haber razón, Dani, y es que si es un trading ya más tipo swing o intraday, pues no necesitas velocidad en tu toma de decisiones. Entonces, con una pantalla igual basta. Correcto, pero acá mientras estás en TradingView sabes que tienes que entrar y mientras te vas al ninja, ya se te fue. Miren, la otra, correcto, y la otra vaina es que yo cuando empecé, pues yo era más pelado que Danilo. Danilo es muy joven, Danilo tiene 24, 25 años, 24, ¿cierto? 23. 23, ah bueno, estaba más joven, el Dani, el Dani, el Dani tiene un futuro brillante y en mi caso yo tenía 16, 17, no, 18 años, ponele cuando empecé en este tema, 17, 18, 17, 18, iniciando universidad. Yo por ahí tengo una foto mía, Dani, con mi primer set de trading y literalmente fue armado, parecía como un Frankenstein. Ok. O sea, era una pantalla de una, era armado a lo que tenía, porque pues yo dependía económicamente de mis padres en su momento, era mi hobby. Entonces yo lo fui armando y yo empecé, de hecho, yo empecé haciendo trading en una laptop de 10 pulgadas en la universidad, Dani. Wow. Cuando todavía no tenía ni siquiera un set. O sea, yo digo que igual, para empezar, cualquier aparato que tenga un sistema operativo que usted tenga está bien, incluso desde un celular. Por eso digo aparatos, o sea, hoy en día los celulares, usted también puede hacer trading en un celular hoy en día. En mi época no era posible aún ese tipo de tecnologías. A donde quiero llegar es que hágale, si usted con lo que tenga, hágale. Claramente, como todo, en la medida en que vas creciendo a nivel de rentabilidad, que te va yendo bien y tal, pues vale la pena también ir como mejorando tu comodidad del trabajo y tus herramientas. Pero terminan siendo herramientas de trading, ¿no? Correcto, así es.